En el primer tiempo creo que el equipo ha dado un cambio, durante la semana ha trabajado muy bien, estábamos convencidas de que el cambio y las buenas sensaciones habían vuelto de una vez, que era todo lo que todos esperábamos y ya te digo, en el primer tiempo hemos sido muy superiores, es verdad que ellas han estado condicionadas, pero bueno, también el que ellas estén condicionadas viene de nuestro juego, de no dejarlas tranquilas, de no dejarlas respirar, pero en el segundo tiempo hemos pecado de falta de madurez, que en eso es lo que tenemos que ir matizando y mejorando y el partido se nos ha escapado a nosotras. Yo creo que al final también tenemos gente muy jóvenes, la falta de experiencia, ellas han empezado a tirar de perder tiempo, de estar pendientes del árbitro, de ir sacándonos del partido y obviamente nos hemos dejado influenciar, ya te digo que el partido lo hemos perdido nosotras, yo creo que no lo ganan ellas, ya han sacado sus armas con una menos, pero nos hemos dejado llevar, nos hemos dejado influir y no hemos sido capaces de hacer el juego que tendríamos que hacer con una menos durante 45 minutos. Estamos algo más tranquilas, como bien dices, el nuevo míster nos ha ilusionado a todas, tiene un modelo de juego muy claro, tiene claro a lo que viene y estamos convencidas de que las cosas saldrán anímicamente, es complicado, muy difícil, pero bueno, esto es el Betis, nunca agachamos los brazos y estamos convencidas de que la situación todos juntos la vamos a sacar adelante. Este trabajo nunca es fácil para nadie y como ya te digo, tenemos muchísimo talento, pero todas muy jóvenes y a veces esa falta de experiencia también nos hace que en el campo pequemos de ello, como ha pasado hoy, pero son pequeños detalles que estamos convencidas de que tanto el grupo como el nuevo equipo técnico lo va a corregir y vamos a sacar la situación adelante. Cuando la cabeza marcha, que a veces no es fácil estar en esa situación complicada, somos personas, tenemos miles de situaciones y cuando la cabeza no está bien, tu cuerpo y tus piernas, por mucho que quieras, no funcionan. Y ahora me encuentro bien, me encuentro fuerte, las navidades me vinieron muy bien y la verdad que estoy convencida de que voy a tratar de ayudar al equipo en lo máximo posible. Para mí es un orgullo poner el brazalete del equipo de mi vida y como bien dicen, no está marcado del mejor modo, pero lo más importante es que las chicas han trabajado duro, todos hemos trabajado duro la semana que el equipo ha hecho así espectacular y lo que te digo, que los béticos no se rindan porque nosotros no lo hacemos.